Internacional Egipto. Los restos mortales de los mártires coptos degollados en Libia llegan a Egipto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto anunció que tras un análisis de ADN se pudo confirmar la identidad de los 21 cristianos coptos degollados por Isis. El pasado 28 de septiembre, el procurador general de Libia, Al-Sadik Al-Sur, informó que las autoridades habían encontrado el lugar donde estaban enterrados los cadáveres, ubicado cerca de un hotel en la ciudad libia del Sirte, después de que capturaron a un hombre acusado de haber grabado y editado el vídeo de la masacre de los 21 egipcios. A inicios de octubre, las autoridades egipcias indicaron que se habrían encontrado los cadáveres de los cristianos asesinados, pues los cuerpos hallados estaban vestidos con trajes de color naranja, tal como aparecieron en el vídeo de Isis. Los cuerpos llevaban además las manos atadas a la espalda y sus cabezas estaban a un lado. Esta noticia generó gran entusiasmo en las comunidades coptas de la región egipcia de Minya, de donde proviene la mayoría de los cristianos degollados, que ahora son considerados mártires por la iglesia ortodoxa copta. Semanas después, el Departamento de Medicina Forense de Egipto realizó una prueba de ADN a los familiares de los mártires. Según información de los medios egipcios, tras los resultados positivos de los análisis, los restos de los cristianos coptos llegarán en los próximos días al Cairo. Luego serán enviados a Minya para que sus familiares y su comunidad los entierren en la iglesia que ha sido construida en su memoria.